Bueno, buenas noches a todos. Soy Amed Hernández, de acá del Departamento de La Valleja, de Ciudad de Minas. Mi participación en el tema de las aves comenzó en el año 2018, en el cual estuve integrando parte del COA La Valleja, y ahora ya no estoy en el COA. Pero ahí empecé a apasionarme por las aves y ahora es una pasión. El tema de la presentación, gran premio, Sexta Feria Internacional de Aves de Colombia. ¿Por qué? Porque acá empieza todo. En la Sexta Feria Internacional de Aves, en la Novena Feria Sudamericana de Aves, empezó la cuestión de que yo iba a ir a Colombia porque mi señora, Olga, ganó la participación en la Sexta Feria Internacional de Aves de Colombia y tres salidas de campo. Entonces, ahí dijimos, bueno, está, vamos a hacer un viaje a Colombia. Fuimos a Colombia y nos fuimos desde el 29 de enero hasta el 19 de febrero. Y por ahí anduvimos en Bogotá, después fuimos a Guatapé, a Medellín, fuimos a Cartagena y terminamos en la Feria de Cali, en la Feria Internacional de Aves. Ahí en la feria, en realidad, es del 3 al 29 de febrero, ¿no? Pero realmente la exposición y toda la salida de campo y todas esas actividades reales de la feria son desde el 14 al 16 de febrero. Acá, los lugares más importantes donde se desarrolló la feria fueron en el Zoológico de Cali y en el Minicentro. Y se fueron dando charlas y exposiciones en cuatro lugares más de la... en cuatro lugares más ahí en Cali. El primer día en el que nosotros fuimos a participar fue el 13 de febrero que ahí estuvo el ornitólogo Milton Armando Reyes acá que nos dio un taller de aves, ¿no? En este taller nos explicaron qué son las aves, por qué y cómo observar aves, seleccionaron los binóculos, ¿no? Y que en toda persona podía ser avistador de aves, ¿no? Desde el más joven al más viejo y en cualquier lugar, en una ciudad, en cualquier lado. Eso fue lo importante. En la feria... En la feria no hubo un lugar como hicieron acá en la feria de Sudamericana que nos dieron movimiento, o sea, desplazamiento. No habían ómnibus para desplazarnos. Ese día nosotros recorrimos 21 kilómetros. Recorrimos 21 kilómetros, ¿no? Desde el hotel al CBC y del CBC al zoológico. En el zoológico... En el zoológico habían carpas, ¿no? En las cuales estaban todos expuestos, toda una cantidad de puestos de exposición, que para mí lo más importante fueron el de Sony y el de los binoculares, ¿no? Que acá no les saqué foto, pero... Y esto puesto, por ejemplo, acá, que es de una rosal, donde nos explicaban que en una rosal se veían más de 180 aves, ¿no? Y todo el proceso del arroz y todo el proceso de la... Y toda la cantidad de aves que se veían en ese rosal. Después habían puesto, como por ejemplo acá, que hacían delentales con fotos de aves, el tema de las orquídeas, que la Asociación Villa Caucana de Orquideología hizo una exposición de orquídeas ahí donde se ven... El tema es que en Colombia hay más de 4.270 especies de orquídeas, ¿no? Y 1.572 son únicas especies que se ven en Colombia, solo en Colombia. Después habían otros puestos ahí donde daban algunas artesanías y otras cosas. Esto acá que les estoy mostrando ahora es la carpa donde se hacían las exposiciones. Ahí fueron expositores internacionales, entre ellos Ken Kaufman y había un señor que hizo un libro, que después al final es... What the Babies? Hizo un libro ahí del río Magdalena y la gente que ocupa el río Magdalena, la que habita las orillas del río Magdalena. Bueno, las salidas de campo fueron... Nosotros a las salidas de campo que anotamos teníamos tres gratis para ir, que eran los días que... Desde el 14 al 16. Esos días fueron los que se hicieron las salidas de campo en la feria, ¿no? Las salidas de campo eran Alto Antiquio Allá, Cañón del Río Bravo, Alto del Potedó. A esas tres fuimos nosotros. Pero también habían otro tipo de salidas que eran el kilómetro 18, Laguna del Sonso, Chicoral, Alto Dapa, Zona Urbana del Río Cali y el Club Farallones de Cali. Ahí eran todas las salidas de campo que se hacían, ¿no? Bueno, la primera salida que nosotros fuimos fue Alto del Chicayá, que ahí vimos 71 especies, que ahora lo que voy a hacer... Les voy a mostrar las aves que se dieron en esa salida. Acá, por ejemplo, tenemos el altapete tricolor, un ave muy común allá en Colombia. El birro chico. Acá cabezón, cabecirrojo. Estas fotos acá que están viendo grandes son las que sacadas por mí, ¿no? La eufonia ventre naranja, esta eufonia hay tres o cuatro parecidas ahí, que la única diferencia que hay son entre el collar y la corona. Hay que fijarse en el collar y la corona para saber qué tipo de eufonia es. Por ejemplo, acá abajo, que esta foto no es mía, hay otro tipo de eufonia que empieza, vieron que el color amarillo empieza desde el pico y le cubre toda la garganta y el cuello. El halcón murcielaguero. Este halcón habita en la parte alta de los árboles, es un halconcito chico y lo vimos... Nos íbamos retirando del avistamiento y paramos el ómnium para poder bajar y verlo y sacarle fotos. Acá mielero verde. Bosquero adornado. Estas aves fueron las que vivimos ahí en la... eran chicas ya. Pepiterol y negro. Pitajo negro. Este es el que anda siempre en los bordes de los ríos y los arroyos. Lo vimos en el arroyo donde está el Salto del Caleño. Ahí que después del final de esta salida de acá donde lo tengo acá, van a ver el Salto del Caleño que es un salto de 70 metros que está ahí en la parte del Chicayano. Reinita canadiense. Acá como la palabra lo dice, canadiense. Esta es una de las aves migratorias que concurren a Colombia. Reinita gorgi naranja. La diferencia entre el macho y la hembra la ven ahí. Que es uno más oscuro que el otro. Tangara zuleja. Tangara este es lo más común que ande allá. Allá lo vimos en Guatapé, en casi todas las ciudades lo vimos. Y en las plazas, en el fondo de las casas. Yo al principio lo confundí con el celestón de acá nuestro que puse acá abajo la foto de un celestón. Lo confundí y bueno, me corrigieron en las listas me la corrigieron. Pero es muy común este pájaro en Colombia. Tenemos el tangará dorado. Tangará flamígera. Esta tangará esta ave se manifiesta de dos formas. Acá con la parte amarilla de la rabadilla y tiene también hay otro que es naranja que es la misma especie. Lo mismo con la hembra, ¿no? Naranja y amarilla se presenta de dos formas. Tenemos acá tangará gulirrufa. Y plateada por la parte plateada de la garganta. Tangará gulirrufa. la tangará matorralera. Esta tangará la vimos en una parte en una pendiente de una montaña bien arriba de unos matorrales pero muy difícil de verlo. No es lo mismo ver aves acá en Uruguay que ver en Colombia. En Colombia están muy altos los árboles muy entreverados entre las vegetación. Acá uno sale ve mira arriba de un tala o de un coronilla y lo ve. Allá es muy difícil verlo. Esta es la tangará negra que se presenta que el macho es el negro y el marrón es la hembra. Tangará palmera esta andaba como ven acá en 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 el espejo de un auto. Andaba ahí se miraba en el espejo y salía y el vencejo de collar que acá tenemos también parece que lo vieron acá en este vencejo de collar lo vimos ahí también en el salto del caleño de los caleños que es donde ellos habitan en los saltos de agua. Solzar piquinegro parecido al sabiá nuestro pero no tiene nada que ver y el comportamiento es más o menos parecido al sabiá del nuestro y acá están todos los los colibríes que vimos en la casa de Doña Dora ahí la casa de Doña Dora estos y muchos más hay que ver que en Colombia hay 165 especies diferentes de colibríes es el país que tiene más colibríes del mundo aparte de América porque el colibrí es solo de América acá está el salto del cariño que les decía que es donde encontramos el vencejo de collar ¿no? y acá esto es esta señora es doña Dora que doña Dora es tiene la casa totalmente equipada como para que las personas que vayan vean uno está comiendo en el fondo de la casa y está viendo los comederos de las aves ¿no? y las aves ahí comiendo y los comederos de los picaflores y los picaflores en la vuelta de uno y andan ahí todo preparado para que para hacer una explotación del avistamiento de las aves ya de paso cocina y ella se ha unido a todos los convenios de conservación que se han hecho ahí en el alto de Anticayá de Anticayá ella se ha unido a todos esos convenios que hay ese día recorrimos 191 kilómetros acá una foto grupal ahí en la casa el guía fue Juan Carlos Camilo este y esta foto que ven ahí con Ken Kaufman Ken Kaufman es un un escritor autor artista naturalista y conservacionista que ha hecho guías de aves guías de mariposas en Estados Unidos empezó desde los 6 años a hacer avistamiento de aves y esto fue uno de los expositores que 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 puso en las conferencias de la feria después hicimos la salida del cañón del 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 río Bravo que ahí vimos 79 especies este cañón del río Bravo es en acá está la 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 central hidroeléctrica Calima que es una central hidroeléctrica y que que recibe las aguas del río Bravo acá en esta parte de aquí está la el hotel donde fuimos a a comer que es una una huerta hotel acá lo llevaron a comer vieron que ahí hicimos 178 kilómetros de recorrido para para ir al lugar de avistamiento ya sabes que vimos ahí fueron el Ventebio Coronidorado son parecidos al Ventebio de acá pero pero son diferentes muy parecidos pero al principio cuando nosotros cuando yo vi el ave este digo bueno está es un Ventebio pero no tenía nada que ver hay como dos o tres tipos de de ave de estos pero son diferentes el buco bigotudo estos son difíciles de ver porque se paran en una rama y se quedan quietitos ahí no hacen ruido no hacen nada se quedan comportamiento de ellos muy muy discreto Buzardo Soreño este que es con las alas bien anchas y la cola corta siempre se ven encima de las montañas y esta foto viene en el estado de la foto que es que es un desastre ¿no? ¿por qué? porque estaba muy lejos el ave acá Galcacique Cabez y Castaño que acá ven como hacen nidos todos juntos en un árbol carpintero ahumado cucarachero pechigris como la palabra lo dice tiene pecho gris y este gallito de la roca peruana que es una lástima no haberlo visto cuando ellos se juntan en el monte a hacer ruidos y chillidos para convencer a las sembras ¿no? esto acá lo vimos estaba debajo de un puente anidando que ellos ya sabían que estaba ahí anidando toda una ceremonia para bajar a verlo porque bajábamos de a uno de a dos ¿no? eran como de 16 los que fuimos y de a uno y de a dos bajábamos y nos mirábamos sacábamos fotos estaba muy oscuro abajo del puente y más o menos algo recuperamos ahí de la fotografía el mosquero negro este también estaba ahí junto con cerca del puente ese que también andan cerca de los arroyos pero de todos modos yo vi uno en un monasterio anidando en el porche de un monasterio en Guatapeno este piente veo alicastaño este es otro de los que les decía que eran medio parecidos a los piente veo titirigí común nave pequeña con un pico ancho y largo desproporcionado del cuerpo de él después acá los otros otros picaflores que no vi en el avistamiento anterior esta reserva natural como era una central hidroeléctrica siempre fuimos acompañados de tres policías los policías siempre nos hicieron de guía nos acompañaron en todo momento y también se interesaban por las aves bueno la otra salida que hicimos fue la salida de Altos del Potedó acá ahí cuando llegamos nomás este es el árbol donde estaban los nidos de los caciques donde estaban los nidos de los caciques que hay un montón de nidos juntos y el cartel acá de donde fuimos a comer después lo de Doña Olga no a ver que se me borró esto disculpe que no no sé qué me pasó va pa va pa pa Gracias. Bueno, retomé la comunicación. Bueno, en esa salida hicimos 276 kilómetros. Entramos en un lugar que parecía privado. Nos abrieron un portón. Nos acompañó un señor armado de machete. Cobraron la entrada a ese lugar y salimos caminando. Desde la ruta empezamos a caminar. Después la vez que vimos acá fue en Tucán Pechigualdo. Acá en esta salida fue donde vimos las aves más importantes, me parece, porque entre los tucanes y las otras aves que vimos, son las aves más prestigiosas allá en Colombia. Los trogón, el trogón grande este. Trogón coliblanco, que tiene la cola blanca el trogón. Se diferencia del otro por el anillo del ojo también. Titira piquinegra. Esta es una hable casi que plateada totalmente. Tangará cenicienta. Como la palabra lo dice, está casi toda gris. Tangará del atre. Esta anda, siempre andan acompañada con otras y en algunos grupos mixtos, dentro de los montes. Mosquero capirotado. Este chiquitito es un ave que anda siempre encima del docel de los árboles y es muy difícil de ver. Nosotros al principio lo escuchábamos, pero no lo veíamos. Después al final le terminé sacando una foto y muchos que estaban acompañándonos allí lo vieron más bien por mi cámara y no en directo. Mirero Petirrojo. Patirrojo, como la palabra lo dice, las patitas rojas se alimentan de nectas de las flores. Y la lorita cari rosada. Esta lorita, una muchacha fue expresamente a ver esta lora. Y nos íbamos yendo ya del avistamiento y la muchacha encima de una palmera la ve y dice y paró el ómnibus y nos bajamos todos a sacarle fotos. Y nos hizo una demostración, posó para nosotros ahí. Le sacamos fotos de todo tipo y color. Leofonia comiblanca. Como la palabra lo dice, comiblanca. La cotinga querula. Esto lo vimos muy lejos. Pero igual de todos modos le pudimos sacar alguna foto. Y esta es una de las más codiciadas allá. La cotinga blanca. Que al principio la vimos como a 300 metros de distancia y le sacaba fotos y la viste, la viste, sí, la vi. Y llegó un momento que empezó y se nos acercó y después empezaron a seguirlo. Prácticamente que nos acompañaron como 500 metros del recorrido la cotinga volando encima de nuestro. Esta y esta otra que es la cotinga azul. Que es azul con vientre púrpura. Después acá el carpintero canelo. Cabezón pechiblanco. Este se vio muy poco también, muy alto. Y no lo vieron todos. El buco pío. Nos bajamos del ómnibus y estaba esta ave parada encima del cable de la luz. Y se quedó quietito. Íbamos, nos miramos, le sacamos fotos de todos lados. Se mantenía quieto. Le dicen bobo también ellos allá, ¿no? Por el propio comportamiento de él. Después de la zaría collarado. Esta ave también la vimos muy alta. Se vio muy poco y es uno de los que todo el mundo quiere ver allá. Y para terminar con esta que quedó horrible pero no lo habíamos visto en los avistamientos anteriores. Después todo esto fue que acá hay aves comunes acá también. Por ejemplo, el churrinche, la gorondrina azul que allá también las vimos. El cuervo cabeza negra. El halcón tijereta. Esto lo vimos. Algunos yo los vi allá por primera vez, ¿no? Acá no lo había visto. Esta es en la lista de 195 aves que vimos allá en Colombia. Y quedaron registradas, pero van a quedar en la presentación. Bueno, para terminar la feria, la finalización fue en el zoológico, expusieron Richard Prune, que cuando nosotros terminamos de ver la presentación de él y estaba hablando de la evolución de la belleza de las aves. Después abrió Walt Davis, que fue el que habló del tema del río Magdalena, que acá hizo un libro y habló. Fueron presentaciones que en realidad no tenían mucho que ver con las aves, pero como fue acompañado por un biólogo, todo su lugar, su recorrido y sacaron fotos de las aves y todo, hizo la presentación. Y el final fue con Carlos Mario Wagner, que fue el que acá concurrió a la feria de acá, la feria sudamericana de aves, y por intermedio de él tuvimos el premio de concurrir a Colombia. Por acá terminamos. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta.